No comenzó recién, pero que viene movidito, sobre todo en este fin de semana, fue el asunto de la AUF, ¿verdad? Estamos con que Welker, que era el presidente interino que había quedado, terminó renunciando porque le había ido a Paraguay intentando que no hubiera una intervención de la FIFA y una intervención de la Conmebol, que era a lo que iba a pasar por el tema de que no habían cambiado el estatuto desde hacía cinco años y se lo venían pidiendo y no lo habían hecho y no lo habían hecho. Y bueno, él fue y negoció algo en Paraguay que acá en la Asamblea no pudo llegar a concretar, entonces por lo tanto termina renunciando a Welker. ¿Y qué pasó ahora? Bueno, desde hoy, en las últimas horas llegaron a nuestro país y desde hoy están los integrantes de la Comisión Interventora de la FIFA, que son Monserrat Jiménez, una directora de jurídica de la Conmebol, Fátima González, de la misma dirección, o sea, son las dos directoras jurídicas de la Conmebol, y Jair Bertoni, que es director de Federaciones Miembro para América, de la FIFA. Dos paraguayas y una argentina. Exactamente. Y estas tres personas están en este momento reuniéndose con posibles candidatos para armar el comité normalizador que funcionaría solamente hasta el 28 de febrero del año que viene, con el fin justamente de eso, de normalizar los asuntos de la AUF. Sí, como poner, armar de nuevo la AUF y acomodar toda la gestión que se viene realizando y que ya ha tenido un despliegue hace bastante, hace más de un mes. Estamos viendo ahí imágenes porque lo que sucedió hoy fue que distintas personas estuvieron reuniendo con estos representantes de FIFA y Conmebol, entre ellos el senador del partido colorado, Pedro Bordaberri, recordemos que Pedro Bordaberri fue ministro de Deporte en el gobierno de Jorge Valle y también creo que fue director de la Unión de Rugby del Uruguay, si no mal recuerdo. Es el único motivo por el que relacioné que podría tener algún tipo de vínculo con que forme parte de este interinato, por decirlo de alguna forma, porque no tiene una vinculación directa con el fútbol hoy, no es directivo de ningún equipo, por decirlo de alguna forma. Otros nombres que surgen y que las que se están reuniendo es Andrés Scotti, jugador de fútbol, y Eduardo H, que fue presidente de Nacional y que es miembro de FIFA. Son algunos de los nombres que hoy se están reuniendo. Pero no hay mucho, también se reunió con José Luis Corbo, que está ahí, lo estamos viendo ahora en este momento, y José Luis Corbo ya dijo que no, que todo esto se podría haber evitado y que él no está de acuerdo con la intervención. Es un tema este de que quién agarra eso, ¿no? Porque es un fierro caliente de alguna manera, es un poco complejo. Sí, bueno, como todo, también puede ser la oportunidad, así como es complejo, porque agarra el fierro caliente también puede ser la oportunidad para poner la casa en orden y salir lo más aireoso posible, ¿no? Es que depende de qué lectura. Recordemos que la intervención de FIFA hace que podamos después poder jugar partidos internacionales, si no, no podríamos estar jugando. O sea, si no se hiciera esto, no podríamos pertenecer. Y el que habló fue el excapitán de la selección, Diogo Lugano, el viernes, al programa No toquen nada, en Radio del Sol, y se refirió a la Outgate, a la Out of Cards, como le quieran llamar, porque tiene tanta cantidad de nombres que ya es difícil. Pero también habló un poco de lo que viene sucediendo en el fútbol hace muchísimos años. Y vamos a repasar algunas de sus frases más polémicas. Él, bueno, porque muchos los catalogaban, digamos, al grupo de jugadores como los golpistas, como que venían a sacudir y eso. Exactamente. Y básicamente, Lugano lo que dijo es que en realidad, si bien él sabía que se podía dar esta intervención, porque en el mundo del fútbol corría ese rumor, él no sabía que el mismo martes se iba a hacer esta intervención. Dijo, sabía que era cuestión de tiempo, porque la Out estaba haciendo todos los méritos para hace tiempo. Estas son textuales palabras del excapitán. También dijo que la intervención fue por decisión de la Comebol, pero no a partir de las cartas que fueron publicando los distintos grupos de interés. Es decir, la Mutual de Fútbol, el grupo de jugadores y también el grupo de árbitros que también, bueno, hicieron sabores. O sea, lo que él está explicando es que en realidad no era, no era, no es que él hizo algo para que esto sucediera, ni ellos, ni él, ni ningún jugador, ni nadie. Esto era como que iba a suceder. Algo que se veía que iba a suceder y bueno, en fin. Después, también se refirió a que de alguna manera desde el FIFA Gate, recuerdan hace un tiempo, hace dos años ya, ¿qué sabés? Más, ¿no? Tres. Tres. Bueno, a partir de eso el mundo del fútbol cambió y se está tratando, se está buscando que sea lo más transparente posible. Y los jugadores también se ubicaron en otro lugar también, ¿no? Exactamente. Bueno, con respecto a eso de que los jugadores se ubican en otro lugar, él hizo una crítica bastante fuerte a los uruguayos porque muchas veces, se puede ver en las redes sociales y el comentario, el chicanero es, no, pero los jugadores que vayan a jugar a la pelota. Y él se refirió justamente a eso y dijo que los jugadores son los principales en esta industria y siempre quedan afuera de las decisiones, son como parte muy importante. Y en el mundo ya no es así eso de que estén afuera, pero en Uruguay se encapricharon en decir que solo tenemos que patear la pelota. Por suerte, no subestimaron. Y bueno, ahí puso ejemplos de lo que sucedió en la Liga Española y en Inglaterra, por ejemplo. Bueno, pero tenemos el móvil. Tenemos el móvil apostado en el Hotel Sheraton para actualizar un poco esta información que venimos dando. Puesta a punto de Darito. ¿Cómo estás, Daro? Buenas tardes. Chicas, buenas tardes. Precioso lugar eligió esta gente para reunirse, te digo. Estamos casi en la rambla de Positos, son unos cras. En el Hotel Sheraton Montevideo, justamente como bien hicieron ustedes el resumen, está reunida la parte de FIFA y Conmebol que vino a Montevideo a hacerse cargo de todo este problema. Y estamos con Leo Lucy, periodista de Telenoche, porque vos vas a ser mucho mejor que yo para explicarnos qué está pasando ahora porque estás acostado acá. ¿Desde qué hora? Bienvenido. Tres horas que estamos acá. Bienvenidos a todos. ¿Viste cuántos periodistas que hay también, no? Ahora vamos a pegar una vueltita, ¿eh? Bueno, básicamente todo lo que tiene que ver con la AUF, la intervención de la FIFA, es un día histórico, ¿no? Si se quiere, la primera vez que la AUF es intervenida por un organismo internacional al cual la AUF pertenece. Adentro, como tú lo decías, gente de la Conmebol, abogados, hay un representante de la FIFA, y están llegando alguna gente vinculada al fútbol o gente, por ejemplo, el senador Pedro Bordaberri, ¿no? Que se está tratando de formar una especie de comisión que va a ser la que va a gobernar a la AUF hasta febrero. Eso es lo que se está decidiendo en estas horas, una especie de casting, digamos, de quién va a estar al mando de la AUF. Ya pasaron unos cuantos temprano, ¿verdad? Sí, sí, estuvo José Luis Corvo, que dijo que no va a integrar este grupo. ¿Quién falta? Bueno, de los cinco que se manejaban pasaron. No, perdón, faltan los jugadores, representantes de los jugadores. Se decía que iba a venir Scott y por acá que iba a venir Eguren. O sea, faltan Scott y Eguren. Sí, esos dos son los que se mencionó como representantes de los jugadores y de los jugadores de la selección. Los dos estuvieron, te acordás, en el Mundial de Sudáfrica, por ejemplo, que les fue muy bien a Uruguay. Bueno, ellos dos eran dos nombres, pero parece que había algunas diferencias o algunas quejas, digamos. No estaban convencidos estos, los representantes de los jugadores, con respecto a los otros integrantes de esta comisión. Lo cierto es que por acá no vinieron ni los jugadores, ni tampoco vinieron los integrantes de la actual directiva de la AUF. ¿Puede haber una decisión de algo hoy? Hoy se tiran las cartas y se ve qué va a pasar. Bueno, habrá que esperar, ¿no? Acá estamos en el momento donde hay que esperar. Y hay muchos periodistas en espera, ¿no? Fijate, hace horas que estamos todos acá. Yo no te quiero molestar. Andá a recorrer. Pará, y además les voy a contar algo. Vino el relevo del relevo porque estaba Marcelo. Marcelo. Vení, Marcelo, vení, vení, vení. Vení, porque, chica lindas, esto es periodismo en vivo. Marcelo, ¿cómo andas, maestro? ¿Todo bien? Bien, barro. ¿Estamos en el relevo? Sí. Porque, ¿cómo hacen? ¿Cómo es el relevo? Me va a traspasar todos los datos que no tiene, me lo va a dar, y yo de noche veré qué digo. Acá paradito, ¿no? Seguro. Esto es como cuando el técnico decide hacer un cambio y pone al más joven y al más veloz. Claro. Y ahí está Marcelo. ¿Vos decís que el negro? Soy yo. Es la tuya, es la tuya. Es lo mío, lo mío siempre fue correr por la punta. ¿Ustedes no me molestan si yo voy a buscar a periodistas de otros medios? No. Porque viste que capaz que no les causa mucho el... Ah, pero no puedo creer. Se los cortó justo cuando... Están congelados. No será propósito esto. Justo fue a buscar a otros periodistas y se cortó. De otros medios. Bueno, recordemos hablando, ya que estábamos hablando de la AUF, que la directiva está conformada por 10 directores de clubes y por eso es que los jugadores, los árbitros, los entrenadores, la OFI... Están hablando de la Liga del Fútbol. Son los 10 cuadros, son montevideanos. Los 10 cuadros montevideanos. Y hay un montón de otros organismos que también quieren formar parte y tomar esas decisiones de la AUF. Por eso es que están también todos tan interesados en ver qué va a pasar con esto. Y es un poco lo que están de acuerdo, el grupo de jugadores, el grupo de árbitros. Entrenadores. Claro. Para ser parte de la Asociación Uruguaya del Fútbol, porque ellos son parte, digamos, del fútbol. El fútbol femenino también. También. Hubo otra de las cosas que dijo Diego Lugano, que fue muy interesante en la nota con No toquen nada. Y él habló de que Uruguay casi se queda fuera del Mundial, en el último Mundial, valga la redundancia, en Rusia por no tener los estatutos al día, que es lo que también se quiere votar. Y hace tiempo, muchos años que se quieren votar y no se votan. Entonces, bueno, algo que es importante, ¿no? Sí, sí, estábamos ahí a punto de quedar afuera de todo. Exactamente. Exactamente.